Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, el rapero surcoreano PSI, ¿a qué se dice? Sí, como se diga, no sé. Ganó el premio de mejor video del año en la entrega de los premios MTV Europeos que se realizaron ayer en Frankfurt. En menos de cinco meses ha sido visto por más de 700 millones de personas en YouTube. Es un demonial. Ha causado sensación en todo el mundo. Y por su parte, Taylor Swift y mi Justin Bieber ganaron los premios de mejor artista femenino y masculino, respectivamente. Oye, ¿y si el Gangnam Style es nada más un bailecito para ahuyentar el fin del mundo que ya se nos acerca? Pero ya viste que dicen, ya viste que dicen, esta es la guapa esa. ¿Qué guapa? La que estaba casada con... ¿Con Ciel? Con Ciel, este... ¿cómo se llama? H-I-J-K. Sí, H-I-J-K. Heather Klum. Heather Klum. No. ¿No? Heidi Klum. Heidi Klum. ¿Es? No sé. ¿Taxala en ese video? No, 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 no vi, no vi. Este una vez, este, bien buena onda. ¿Se parece a quién? ¿Se parece del staff? Me sirvió arroz frito en un restaurante. ¿A quién se parece del staff? Di rápido. Míralo, ahí está, en la grúa. Ya lo vi. A ver, cámara. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.